El Telemundo una vez más será la casa oficial del Miss Universe que se celebrará en El Salvador. Ya casi, por eso le damos la bienvenida a la modelo, diseñadora de interiores y Miss USA, Noelia Boyd. Buen día, bienvenida. Hola, buenos días, muchísimas gracias por tenerme. Estamos felices de tenerte aquí con nosotros, emocionados porque ya te nos vas a la competencia más importante del mundo Miss Universe en unas pocas semanas. ¿Cómo te sientes? Ay, me siento muy emocionada porque yo trabajé por muchos años para estar en esta posición, para tener este título de Miss USA. So, estoy muy emocionada para llegar a El Salvador y vamos a ver qué van a pasar. Cuéntale al público, por favor, de tus raíces, porque uno dirá la Miss USA hablando español tan fluido. Cuéntanos sobre esto. Ay, gracias. Bueno, mi español no es 100% perfecto. Muy bueno. No, habla súper bien. Gracias, estoy practicando cada día, pero mi mamá es de Maracaibo, Venezuela, so todo de su familia está allí. Y estoy muy orgullosa de mis raíces porque los certámenes allí son un big deal y es un parte de mí, de mi corazón. Yo creí mirando Miss Universo en la televisión y yo no puedo creer que me voy a estar allí en una semana, dos semanas. A creerlo, ¿eh? Qué linda. Sí, créetelo porque ya estás a punto de pararte en ese escenario. O sea, que este es el sueño que tuviste desde que eras pequeña. Cuéntanos cómo te estás preparando para poder conseguirlo. Sí, bueno, muchas cosas están pasando muy rápido porque yo gané dos o tres semanas pasado, pero estoy practicando mi entrevista, haciendo ejercicio, practicando mi pelo, mi maquillaje, todo eso. Y también mis vestidos de traje de gala están aquí en mi casa. Yo no puedo esperar a llegar. Bueno, y ya que hablas de eso de los vestidos de gala, ¿utilizarás un diseñador venezolano o te irás con uno de los Estados Unidos o algún otro aparte? Sí, sí. Yo tengo dos vestidos de un diseñador venezolano. ¿De cuál? Díganos, éste no es el cuento. De Emir Galaviz. Ok, qué maravilla. Ay, nos gusta eso mucho. Muy bien, qué bueno. Me encanta que estés realzando tus raíces venezolanas. Y precisamente ese proyecto social en el que tú estás trabajando tiene que ver con esto, con los inmigrantes latinos en los Estados Unidos. Cuéntanos. Sí, bueno, en el estado de Utah, ay, lo siento, es donde yo vivo ahora, es un estado que es muy pro-inmigrante. Y eso para mí es muy importante porque muchas de mi familia son inmigrantes. Y es importante para mí que nos ayudan a ellos para tener una vida mejor en este país. Y en Utah, ellos pueden hacer eso allí. Así que es algo que yo quiero trabajar con más el gobernador de allí y también en otros estados ahora porque yo tengo ese título. Pero tenemos que trabajar más en eso porque hay mucha gente que quiere llegar a este país para tener una vida mejor. Y yo tengo, yo tengo, yo tengo una responsabilidad ahora para representar a ellos. Oye, el año pasado ganó Estados Unidos. Obviamente, hacer un back to back, quien único lo ha logrado en la historia del Miss Universo, es Venezuela. ¿Tú qué sientes? ¿O sea, sientes nervios a responsabilidad referente a eso? Bueno, honestamente no, porque yo no sé qué va a pasar. Y yo no quiero, me da esa presión a mí. Yo quiero ir y hacer lo mejor que yo puedo hacer. Y el resto es en las manos de Dios. Así es. Bueno, pues te deseamos muchísimo éxito. Y por cierto, hablando de la competencia, acaban de anunciar que John Legend va a estar ahí cantando en la competencia. Y yo vi que eres la más fanática y que estás súper emocionada. Pero, ¿qué otra cosa te emociona de El Salvador? Sí, bueno, estoy muy emocionada porque John Legend va a estar ahí. Me encanta John Legend, pero también estoy emocionada para conocer las otras chicas. También Miss Venezuela, yo no puedo esperar para conocer a ella. Claro, conocer a la compañera, eso sin duda va a ser lo más lindo, Noelia. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Gracias por poner el nombre de los latinos muy en alto aquí en los Estados Unidos. Y todo el éxito del mundo en El Salvador. Nos vemos por allá. Mi gente, 18 de noviembre en El Salvador, la competencia de Miss Universe.